No puedo estar así No soporto ni un momento estaré sin ti Por las noches ya no aguanto y me la paso pensando Que algún día voy a estar juntito a ti Es tanto el amor, el que yo siento por ti en mi corazón Es que ya he sufrido tanto y ahora vivo acostumbrado A lo lindo que tú me has hecho sentir Ándale chiquilla no me dejes sin tus labios Que me muero por probarlos Nuevamente ya seré de nuevo el amor Ándale chiquilla no perdamos más el tiempo Que para seguir viviendo solo me haces Falta tú Es tanto el amor El que yo siento por ti en mi corazón Es que ya he sufrido tanto y ahora vivo acostumbrado A lo lindo que tú me has hecho sentir Ándale chiquilla no me dejes sin tus labios Que me muero por probarlos Nuevamente ya seré de nuevo el amor Ándale chiquilla no perdamos más el tiempo Que para seguir viviendo solo me haces Falta tú Música Música ¡Gracias!